Bien compañeros, buenos días. Vea esta hermosa tarde, tenemos el gusto de estar en Carrocerías Pérez. Vamos a tener el gusto inmenso de hablar con el señor Pérez. Es el gestor de estas hermosas carrocerías para todo tipo de vehículo y las carrocerías más garantizadas en el centro del país, acá Machachi, Ecuador. Señor Pérez, buenas tardes, ¿cómo ha pasado? Su merced. Oigan, mi rey, Carrocerías Pérez, lo mejor de acá de Machachi, Ecuador. Sí. Aquí se reconstruye, se fabrica, cuéntenos. Vamos, vamos a reconstruirnos, reconstruirnos, cajones, furgones. Es decir, todo lo que implica lo que es carrocerías, cajones de vehículos, furgones de vehículos. ¿Quién como el maestro Pérez acá en Machachi, Ecuador? Oiga, pero qué lindas carrocerías, vea. Estamos viendo cómo trabajan, vea compañeros. Entonces, nosotros hacemos el refaccionario y fabricamos huevos, todo lo que es cajones viejos, dejamos como nuevo, pintamos todo. Por favor. Es que es la garantía de más de unos 30 años al servicio de la comunidad, pues mi señor Pérez. Sí, vean, aquí estoy desde el 90. Por favor. Y no le ha ido mal, ¿verdad? No, gracias a Dios, todo bien. No, me parece. Vean compañeros, así vean cómo les da el mantenimiento a las carrocerías. Acá el señor Pérez hace un trabajo excelente de calidad. Y vamos a indicarles, porque ustedes tienen que saber que las mejores carrocerías están acá en carrocerías Pérez. Miren compañeros, cómo se hace el trabajo acá. Ahí están los compañeros. Buenas tardes, compañeros. Están poniéndole el tablado acá a este cajón que ya prácticamente está allá por terminarse, miren. Inclusive, damitas muy hábiles trabajan acá en carrocerías Pérez, miren. Y para qué es, el cajón del vehículo va a quedar excelentemente como nuevo, compañeros. Y lo que se utiliza, hay que recalcar que acá en carrocerías Pérez, compañeros, miren. Se utiliza madera de calidad, madera, esto es calipto. Madera de calidad, moral y colorado. Las mejores maderas, pues mi señor Pérez. La moral de Santo Domingo y la colorado del oriente. Por favor. Oiga, mi señor Pérez, y una pregunta. Si yo le traigo una carrocería de mi vehículo, de mi camión que va a transportar ganado, ¿Usted en qué tiempo me entrega la carrocería? Nosotros en el GH estamos de tres semanas, en el Lino Dutro estamos de 15 días y en los camiones de 8 días. Ay, padre lindo, son tiempos récords en lo que es la construcción de una carrocería, ¿verdad? Por ejemplo, este estamos reconstruyendo, vamos a entregarle en 10 días. Muy lindo. Oiga, compañeros, en todo caso, este reportaje de carrocerías Pérez lo vamos a ver en la red de YouTube como carrocerías Pérez Machachi Ecuador. Y vean, para muestra un botón, vean, las compañeras del compañero son muy hábiles. Pues, me parece que son tan talentosos que hacen un trabajo excelente dentro de lo que es el ámbito de la carrocería. Mis señor Pérez, un teléfono le van a llamar, cual es parte del país, y para mí un placer, porque usted se merece. Usted es un artesano ecuatoriano y es un triunfador. Me encanta mucho este reportaje, porque vemos sencillez, vemos humildad, vemos habilidad y vemos mucha capacidad y la experiencia mismo. Sí, gracias, sir, y para contactar, número de teléfono es 099-019-6314. Ya, ¿en qué dirección está carrocerías Pérez acá en Panamericana Principal, que está en Buenos Aires? Ya, y también le pueden llamar, por decirle, una cotización de una carrocería. Todo eso es válido, porque todo eso nos sirve, pues. Sí, claro, yo estoy con mucho gusto para atenderles, tenemos las cotizaciones y si se ven acá y dico las fotos todavía ahí. Por favor, en realidad vemos una linda experiencia y vemos que todo ese trabajo es excelente. Miren, miren, aquí están los compañeros, miren, compañeros, miren, acá se hace un trabajo en equipo, miren esa mujer. ¡Alguien te vea! ¡Vea, vea! ¡Papá! ¡Excelente para clavar, vea! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y tiene toda la fuerza. Oiga, qué lindo ver a todos los compañeros artesanos de carrocerías Pérez, lo mejor. Vea, ahí va el otro, vea, solo para que vean nomás esa capacidad y ese, y bien, bien unidita a las maderas. Acá, miren, eso es el control de calidad que pasa a carrocerías Pérez, compañeros, para mí un placer inmenso. Oiga, mi señor Pérez, no me quiero despedir, no sin antes indicarles a las personas. Vean, compañeros, acá en carrocerías Pérez está acá la sección de maquinaria, donde toda la madera se lo prepara aquí en carrocerías Pérez. Miren cómo va quedando la carrocería, este es de un hino, un hino, ¿no? Sí, es de carrocería 2. Eh, vean, y toda la madera es garantizada, compañeros, madera de eucalipto, miren, solo para que vean cómo se trabaja acá en carrocerías Pérez, miren. Todos esos detalles le hacen grande, le hacen merecedor de todos los aplausos y el éxito para carrocerías Pérez acá en esta zona de Machachi, compañeros, lo mejor del país. Todos los trabajos son garantizados y, bueno, pues, carrocerías Pérez al servicio de todo el centro del país. Miren, la gente sigue trabajando, miren esa bonita carrocería ahí. Al fondo está el GH, esa carrocería de allá, mi señor Pérez. Está funcionando. Ah, ya, ya, está, pero también, vean, no me quiero despedir, vean, les voy a indicar, compañeros, lo último, vean, estas son las carrocerías que el señor Pérez ya están a la venta, mira, mira cómo sale el material vetusto de la carrocería. Y mira, para una camioneta, para una Mazda 2200, mira, aquí está, compañeros. Es importante indicarles, porque así es carrocerías Pérez, mira, mire, señor Pérez, aquí está, vean, para una camioneta, una Mazda. ¿También son ricabos, burbóndes, metálicos, con esta parte? Claro. Oiga, mi señor Pérez, para mí un placer inmenso, este reportaje se va para ecuatorianos triunfadores, y el éxito porque sabemos de qué está hecho carrocerías Pérez con un recurso humano. ¿Cuántas personas se ganan la vida aquí, mi señor Pérez, acá en...? Nosotros trabajamos pura familia, además estamos desde... Por favor. ...veis, siete meses. Pero son siete hogares, son siete familias. Y gracias a Dios, pues, una familia bendecida, sí o no. Sí. Bueno, pues, mi señor Pérez, para mí un placer inmenso. Este reportaje lo vamos a encontrar como carrocerías Pérez, Machachi, Ecuador, ¿verdad? Sí, Tambo 2. Tambo 2, compañeros. Y le voy a dejar el canal abierto, mijo, para que se despida. Le van a ver en YouTube, en WhatsApp, para que se despida de toda la audiencia. Háganles una invitación. Si necesita una carrocería, un cajón de vehículo, carrocerías Pérez, lo mejor de lo mejor, acá en Machachi, Ecuador. Le invito a todos los señores transportistas, le tienen los camiones, las formas, y para servirles con mucho gusto con la madera que me metéis. También hacemos en sueldas. Por favor. Y burbones también nos accionamos, lo que es de metal, estamos para servirles. ¡Muchas bendiciones! Gracias. Hemos dicho todo y para muestra un botón. Gracias. Gracias.